bienvenidos nuevamente a papelones boricuas mire yo ya estaba viendo la comay como casi siempre verdad veo la comay y pues a mí usted sabe que en las nubes se forman siluetas y cosas así pues en la ropa de la comay en el traje pues yo le vi como si fuera una silueta y vamos a ver por aquí mire vamos a ver por aquí yo quiero que ustedes me ayuden a saber qué es lo que tiene la comay en el traje que silueta se le ve o es que yo estoy loco ok vamos a ver vamos por aquí aquí ok ahí está la comay usted ve el traje de la comay que tiene hoy puesto que era color vino el traje de la comay ok color vino ahí está con yanarui entonces yo digo esta parte aquí ve esto parece como si fuera una sonrisa todo parece como si fuera una nariz ojos la aquí está los pómulos los pómulos la la quijada a mí se me parece una silueta esto como si fuera una cara vamos a vamos a darle para adelante a esto aquí está en vivo estaba ahí hablando en uno de los temas de de hoy y ahí está ve la la silueta parece una nariz ahí ahí está se parece como si fuera la de scary movie la careta del scary movie mire y esto para mí es como si fuera una oreja aquí yo no sé yo 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 debería de ir al psicólogo yo creo a ver ok aquí está más cerca y está más cerca mire aquí está la sonrisa aquí está la forma de la cara pómulos ojos la nariz ahora como que media distrofia y esto aquí está como si fuera pintura yo no sé ahí está sigamos 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 ahí está ahí parece también la cara como si fuera de un payaso algo así o de la las caretas estas tristes de que se usan como si el triste y el que se haría en las obras yo no sé vamos a acercar un poquito más esto ahí está acercándose más ahí está la silueta dígame usted que se le parece esta silueta que tiene ahí la comalla sí verdad este yo sé que eso es este la la luz y toda esta cuestión depende cómo está el traje puesto y toda esta cuestión pues a mí se me parece como les dije la careta de la película de stream de estas de si no es scary movie es es stream que yo creo que va a salir la la parte de 5 por ahí dentro de poco así que yo no sé dígame usted que se le parece porque mire yo también me puse a mirar se conoce que verdad no déjame ver una cosa por aquí antes de ok ajá viene ajá aquí está vamos entonces a ver ahora déjame sacar esto de ok vamos aquí mire esto yo me puse a a a a como que a dibujar yo de dibujante no sé nada yo de dibujante soy bien malo ve mire aquí está la silueta que yo pude como que dibujar mire mire ahí está en el traje de la coma y déjeme ponerle un poquito más hacia adelante ahí está mire ahí está a mí se me parece a como le digo al de stream de la de la película así que bueno me voy me voy antes de que me entren a puños aquí y me digan que estoy loco así que nos vemos en el próximo video familia bye